Pinceles y rodillos Rosarpin, productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. ¿Rompiste el parabrisas de tu auto? No te preocupes, el Parabrisas Centro tiene la solución. Vente y colocación de parabrisas en nacionales e importados. Grabado de cristales, Parabrisas Centro, Mitre 2247, 485-4914. El sábado, Central recibe a Atlético Tucumán buscando su primera victoria en la Superliga. El lunes, la Lepra visita a Patronato con la intención de empezar a sumar fuera del Coloso. Hay varios partidos atrapantes en Europa, se define el ATP de París y los clasificados al Máster de Londres, con Delpo en plena lucha por ello. Juega Manuel, la NBA. Todos esos eventos interesantes del fin de semana deportivo. Pero claro, nada es comparable con el River Boca, que será el plato fuerte y obviamente nuestro recomendado del fin de. Otra vez se enfrentan los dos equipos más grandes de nuestro fútbol y el país se paraliza para verlos. Este superclásico tiene varios condimentos y ya comenzó con polémica a partir de la designación de Néstor Pitana como árbitro. Pero ocurre que este juez ya dirigió hace tres años un Boca-River en el que cobró un córner inexistente a favor de la banda faltando cinco minutos y de allí llegó el gol de Funes Mori con el que River cortó una racha de diez años sin ganar en la bombonera. Además, Pitana tiene números muy favorables arbitrando al Millo y como contrapartida, el Genese perdió más de lo que ganó con este juego. Este clásico tiene además otro condimento particular, pues será el número 200 en la historia del profesionalismo. Hasta aquí, Boca manda, Boca está arriba con 73 victorias contra 64 de River y 62 empates. Al derbi los dos llegan de manera bien distinta, bien diferente. Los de azul y oro disfrutando de la punta en soledad de la Superliga con el histórico arranque de siete triunfos consecutivos y seis puntos de ventaja en la cima. Mientras que los millonarios aparecen muy golpeados tras la durísima eliminación de la Copa Libertadores a manos de Lanús. Pero clásicos son clásicos y a la hora de la verdad el contexto influye poco y nada. La invitación está hecha entonces amigos, domingo a las seis de la tarde, River y Boca vuelven a verse las caras en el Monumental en el duelo que paraliza toda la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!